Esto es para ti, tan solo un nombre de regalo, en agradecimiento al más grande que tú me has dado, la vida. Manantia de cariño, marinoso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre todo será. Paso en parte de tu misericordia. Hoy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad.